La raya que batió el récord, el pez de 2 toneladas, el atún del Atlántico que ha pasado a la historia y sigue siendo el más grande a día de hoy, y muchas otras capturas. Verás todo esto y mucho más en este episodio. Hoy les mostraré los peces más grandes del mundo que se han capturado. ¿Vamos allá? Raya gigante Algo me dice que todo el mundo asocia las rayas con algo que no es lo más grande. Son peces de forma inusual a los que todo el mundo teme. Pasa por alto, pero al mismo tiempo les interesan mucho. Resulta que el interés por las rayas tiene sus razones. Recientemente, un pescador aficionado capturó el mayor representante jamás registrado de la especie. Es más, la raya era el pez de agua dulce más grande jamás capturado. Esto ocurrió en Camboya, cerca de una de las orillas del río Mekonga. Un pescador local capturó una raya de unos 4 metros de longitud y 300 kilos de peso. Después de que los ictiólogos midieran la raya y la marcaran con un transmisor, fue liberada y el pescador recibió una compensación por no matar al pez ni venderlo, sino por informar de su hallazgo a los científicos. La verdad es que resulta bastante curioso oír hablar de un peso tan anormal de las rayas, porque normalmente los huesos de una criatura pueden pesar bastante, mientras que una raya no los tiene en absoluto. Todo su cuerpo es una combinación de cartílagos flexibles. Incluso las mandíbulas están formadas por ellos. Sin embargo, hay que reconocer el mérito de la naturaleza. Ha intentado hacer la boca de la raya bastante fuerte, capaz de morder a través de la concha de calcio de los mariscos. Además, las rayas pueden cazar en la oscuridad, por lo que en teoría uno nunca puede esconderse de ellas en ningún sitio. Su capacidad para captar señales eléctricas de otras criaturas les ayuda a hacerlo. Atún Atlántico El año 1979 pasará para siempre a la historia de la pesca por al menos un acontecimiento que le ocurrió a Ken Fraser, un pescador canadiense. El hombre no podía imaginar que un día de suerte pescaría el atún más grande de la historia en aquel momento, y aún lo es, con un peso de 678 kilogramos. Cabe señalar que el pescador solo capturó el atún durante 45 minutos, lo que no es mucho tiempo para los estándares de la pesca cuando se trata de los gigantes del mundo submarino. Desde aquella salida de pesca en 1979, ningún pescador ha sido capaz de batir el récord del atún atlántico. Cuesta creer que un pez puede ser tan grande. Pensé cuando vi este enorme ejemplar justo después de que aquel atún gigante del Atlántico apareciera. Frente a las costas de España, un pez luna quedó enredado en la red de un pescador de más de 3 metros de largo y más de 3 metros de ancho. Era un récord claro en esa región, pero se trataba de 200 kilos o incluso menos para el récord mundial en ese momento. El récord, por cierto, estaba entonces en 2.235 kilos. Ese pez luna fue capturado frente a las costas de Sydney, y el récord moderno lo tiene el pez luna, que fue capturado frente a la costa de los Azores en octubre de 2022. Entonces, capturaron el cuerpo del pez muerto, que pesaba 2.744 kilogramos. En general, creo que pescar un pez luna si luego se devuelve al agua es una actividad interesante. La criatura tiene un tamaño enorme y al mismo tiempo no desea hacer daño a la gente en absoluto. Incluso cuando los pescadores chocan accidentalmente con sus embarcaciones, nunca hay represalias. Pez espada Después de ver a la gente pescar peces espada en este video, me pregunté, ¿cómo se las arreglaron otros pescadores para hacer algo así ellos solos? ¿Cómo pescaron el atún gigante o cualquier otro pez sin la ayuda a cuatro manos de dos amigos? Cuando se pesca en compañía, todo parece tranquilo y fácil, pero si se retira a una sola persona del equipo, el proceso se alarga muchas veces si no fracasa por completo. Por cierto, aquí un dato interesante sobre esta criatura marina. Esta misma espada, que da nombre al pez, no se utiliza para atravesar a una presa. A pesar de su filo y longitud, el pez espada sopla plano, creando una potente onda que pueda aturdir o al menos desorientar a un adversario. Esturión blanco El siguiente pez capturado era una especie de leyenda local. Los pescadores y residentes cercanos al río hablaban a menudo del enorme esturión que vive en estas aguas, pero nadie podía demostrar su existencia. Hasta que Jeremy Wade, uno de los mejores pescadores de monstruos del río del mundo, llegó allí. Consiguió capturar el pez de agua dulce más grande de Norteamérica. Aunque no se trataba de un pez de grandes dimensiones que batiera récords, fue sin duda uno de los logros personales del experimentado pescador. El esturión medió unos 2 metros de largo y pesaba más de 150 kilos. Pero este pez que fue capturado por todo un grupo de pescadores, es evidente que no pudo ser pescado por un solo pescador aficionado. Pescadores experimentados consiguieron capturar un tiburón martillo de 4,5 metros de largo y más de 400 kilogramos de peso. Mientras observas a esta gran criatura, déjame que te cuente un par de curiosidades sobre este tiburón. Tiene pequeñas escamas que están dispuestas de forma diferente a las demás. Todas tienen de forma de diamante y algún tipo de muesca en los bordes. Para los propios tiburones martillo, esto no es más que una forma de protección y mayor maniobrabilidad. Pero hay quienes pueden necesitar la armadura para otros fines. Por ejemplo, otros peces nadan regularmente hasta los tiburones martillo para rozar su coraza. Pero no solo las escamas de esta criatura traen el interés de la gente. Por supuesto, el papel principal en la vida del tiburón lo desempeña su martillo. En la parte inferior de los ICO hay sensores que detectan las más leves vibraciones del agua. Gracias a la anchura del martillo, se cubren zonas más amplias. Todo esto proporciona al tiburón una mayor área de búsqueda de impulsos eléctricos. Fletán El fletán mide 2 metros de largo y pesa unos 70 kilos. ¿Existen peces así? Resulta que sí. Este increíble pez, de cabeza simétrica a boca redonda desplazada hacia la derecha y cuerpo largo y plano en forma de rombo, mordió rápidamente la anzula de un pescador solitario. Luchó con él durante un buen rato, pero al final consiguió subirlo a su barca. Este pez tiene una vida dura como depredador, con dientes afilados y un método de caza eficaz. Y si además está dotado del tal tamaño, entonces resultará ser todo un digno oponente para los pequeños tiburones y otras criaturas. Pez gato El siluro es un pez bastante conocido que sorprende a muy poca gente. Su tamaño medio es de aproximadamente un metro de longitud y 10 a 15 kilogramos de peso. Eso mismo pensaba un pescador de los Países Bajos, pero de repente, en uno de los parques locales, pescó un monstruo como este. El habitante submarino medió unos 260 centímetros de largo y pesaba más de 125 kilogramos. Como puede verse en el video, el parque no era especialmente popular en aquella época, ni siquiera entre los pescadores. Pero en cuanto el hombre pescó este siluro anómalo, la popularidad del lugar aumentó de repente en gran medida. No te preocupes por el destino del pez, fue devuelto al agua. Además, las autoridades han prohibido la pesca de Big Mama, que es como los lugareños apodaban al siluro. Los científicos dicen que en un futuro próximo este siluro podría ser aún más grande, aunque me pregunto cómo puede crecer aún más. Pez Napoleón de California Tan extraño nombre recibe este pez, no menos extraño con grandes dientes salgientes. Aquí un dato interesante. Cada representante de esta especie comienza su vida como hembra y luego se transforma en macho. El pez Napoleón californiano es fácil de reconocer por su característica coloración negra y roja. También es uno de los peces más grandes y con más dientes de las algas. Viven en pequeños grupos a lo largo de la costa rocosa de California. Durante el día consiguen comida y por la noche se cubren de mucosidad y se esconden bajo las piedras de los ojos de los depredadores. Normalmente su tamaño no es demasiado grande, pero aquí los pescadores capturaron un ejemplar anómalo de pez Napoleón californiano que medía casi un metro de largo. Da miedo imaginar cuántos calamares erizos de mar y otras criaturas semejantes tuvo que comer para alcanzar semejante tamaño. El tiburón de Groenlandia es uno de los tiburones más grandes del mundo. Puede alcanzar casi 6,5 metros de longitud y pasar alrededor de una tonelada. Igualmente fenomenal es la edad en la que viven estos gigantes. Algunos tiburones de Groenlandia celebran el 400 aniversario e incluso el 500 aniversario. Es lógico que a lo largo de una vida tan larga este pez depredador pueda llegar a tener un tamaño tan enorme. A pesar de que el tiburón de Groenlandia es uno de los principales longevos de nuestro planeta, hasta ahora no se le había podido estudiar lo suficiente. Incluso cuando Jeremy Wade tuvo que sumergirse en el agua para medir a la gran criatura que habían capturado, saltó de alegría porque nadie sabía del peligro potencial que el pez podía suponer para los humanos. El pez avatar Cuando este hombre capturó el siguiente pez, casi todos los espectadores pensaron que se trataba de una falsificación o un montaje. Al fin y al cabo, unas criaturas tan simpáticas y coloridas no existen. De hecho, esto no es cierto, y el pez avatar es más que real. La criatura que capturó pertenece a la especie Talasoma cupido. Esta especie suele encontrarse en aguas cercanas a Japón y China, pero los peces nunca crecen más que un palmo. El pez capturado era bastante grande, lo que no es habitual en esta especie. El pez avatar adquiere esta coloración porque se alimenta no solo de algas, sino también de partes muertas de coral. Esto hace que el pez esté lejos de ser el más apetecible, lo que, por supuesto, juega a su favor. La única desventaja evidente de esta coloración es el camuflaje. Es poco probable que el pez se esconda adecuadamente en el océano con un color tan brillante de escamas, aunque… ¿quién sabe? Si estos peces siguen existiendo, significa que, de algún modo, han aprendido a resolver el problema de la supervivencia. Eso es todo, chicos. ¿Te gusta pescar? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.